Yo traigo la verdad En mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whisky ni placere Vengo a decirte que se acerca tu condena Y hoy una madre murió de pena Déjame cantar, tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Música Yo traigo la verdad En mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whisky ni placere Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Vengo a decirte que se acerca tu condena Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Y hoy una madre murió de pena Déjame cantar, tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Música 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 Música